El presidente Luis Abinader reveló este lunes que los daños ocasionados por la tormenta Franklin ascendieron a 5.100 millones de pesos de manera preliminar, Nairobi. También adelantó que en los próximos días saldrán nuevas auditorías de instituciones públicas. Wilkin de la Cruz nos acompaña en vivo desde el Palacio Nacional con esto y mucho más. Adelante, Wilkin, cuéntanos. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Durante este primer encuentro denominado la Semanal con la Prensa, el presidente de la República reveló que las áreas que más daños sufrieron durante la tormenta tropical Franklin fueron las infraestructuras viales, el sector agropecuario y también los acueductos. Agregó que está a la espera del levantamiento del sector energético. Igualmente, el jefe de Estado dijo que a través de la Tesorería Nacional el gobierno hará las ayudas necesarias a los afectados por este fenómeno natural sin acudir a préstamos internacionales, sino que lo hará con ahorros de los recursos del Estado. Escuchemos al mandatario. Los daños que se han incurrido por la tormenta Franklin en las diferentes áreas, territorios del país, pero también, como dije, en la parte de infraestructura, tanto vial, eléctrica, de agua, es al momento unos 5.100 millones de pesos. El Ministerio de Hacienda también ya está preparado para acudir y asistir a las diferentes instituciones para poder atender estas urgencias y que las calles o los puentes que fueron afectados, en el caso de obras públicas, puedan atender... Destacó también durante este encuentro con periodistas, influencers y hacedores de opinión que está a la espera del resultado de la investigación de la tragedia que se produjo en San Cristóbal para, a través de la Superintendencia de Seguros, socorrer con los seguros aquellos que tenían póliza de seguros y los que no, entonces serían asistidos por el gobierno. Escuchemos. Se le ha estado atendiendo a las víctimas, se le ha estado dando seguimiento, se le ha estado cubriendo los datos de médicos, claro, los fallecidos es una cosa tremenda, o sea, eso nadie va a poder retornar a sus familias, pero estamos atendiendo a los sobrevivientes en todos los ojos, ayuda médica, ayuda emocional, en todas las áreas del gobierno que están atendiendo, y como dijimos, y lo repetimos aquí, en la parte también económica, le vamos a ayudar a levantarse a cada uno de los que salen. El presidente de la República también adelantó que en los próximos días saldrán a la luz pública nuevas auditorías realizadas por la Contraloría General de la República. Además, abordó el tema haitiano y otros durante este encuentro que se llevará a cabo todas las semanas. Esta noche a las 10 en la emisión estelar ampliaremos esta información. Regresamos al estudio.